Buenos días, jueves 9 de marzo de 2023. Diferentes colectivos de mujeres participaron en una marcha multitudinaria en el centro paseño, pidiendo frenar la violencia, el acoso y justicia. Gracias a las mujeres antiguas que han luchado por nuestros derechos, que somos respetadas hoy por hoy, nos sentimos orgullosas como mujer de puyera, me siento orgullosa como boliviana, me siento orgullosa que paren la violencia, que no haya más violencia, que dejen de matarnos delante de la gente. El 56% de las microempresas y artesanías están liderados por mujeres. Hoy conocemos algunos de sus emprendimientos. Ya podemos observar mantillas, chompas, chalecos, corpiños, mayormente ya sobrevivimos y lo que nosotros buscamos viniendo a estas invitaciones para las ferias es buscar mercado. Invitarlo pues a todo el público que nos pasen, que nos visiten, que estamos en la feria. El fiscal general del estado Juan Lanchipa informa que de enero a la fecha se han registrado 20 feminicidios, se han sentenciado a dos, hubo una extinción de proceso por muerte del feminicida y 14 en etapa preparatoria. Lastimosamente tenemos que mencionar que hasta la fecha tenemos 20 casos de feminicidio, 20 víctimas producto de este crimen contra la mujer. Maestros urbanos por tercer día mantienen sus movilizaciones en la sede de gobierno. El fiscal general del estado Juan Lanchipa brinda un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de Diputados por la quema de al menos 25 infraestructuras en Santa Cruz en el último paro. Respecto al daño económico que se menciona, el mismo se hizo conocer de forma preliminar, con base en los informes realizados por las instancias pertinentes, que existe una afectación del 90% en la infraestructura del inmueble y que todos los daños materiales posiblemente ascenderían al monto económico de 37 millones de bolivianos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba destaca que la expresidenta de facto Yanine Áñez se investigara por la justicia por la masacre de Sacaba Guayani. Piden que otros actores también sean juzgados. Bueno, me parece importante que se haga esto, porque no solamente tiene un valor el tema político, porque hasta ahora en los procesos de Sencate y Guayani están durmiendo. El sueño de los justos son 37 bolivianos que han muerto en diversos lugares del país. La Fiscalía confirmó que Sandra Velarde en Santa Cruz se someterá a un procedimiento abreviado por el caso vertedero. La exsecretaria municipal espera su audiencia para recibir una condena de tres años. Suscrito un acuerdo legal para procedimiento abreviado dentro del caso denominado el vertedero en contra de la ahora imputada la señora Sandra Velarde Casal, razón por la cual el Ministerio Público, dentro del marco de legalidad y objetividad, ha requerido la salida alternativa de procedimiento abreviado. Concejales de Santa Cruz presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de concusión contra la encargada del área jurídica de la Alcaldía, esto por los cobros de funcionarios para el partido de la UCS. En contra del señor Bernardo Montenegro y el señor Ervin Paul Tapia por el delito de concusión, a la vez de que las víctimas, los funcionarios habrían claramente establecido de que hubo presión, obligación, aberentamiento en su contra para que se procedan con estos pagos de 150 bolivianos. Debido a las lluvias, tránsito de la terminal de Minasa, reporta que las salidas a los yungas son normales, pero piden mucha precaución a conductores. Las salidas son con total normalidad, siempre realizando los controles efectivos. Y la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, confirma que ya se encuentra en comisión un único proyecto de reglamento y convocatoria a las elecciones judiciales 2023, que fue presentado por el MAS. Ratifican que las resoluciones de la comisión se regirán solamente en la Constitución Política del Estado y no se delegará la preselección a otras instituciones. Bueno, nosotros vamos a garantizar, primeramente, transparencia y de que todas las personas idóneas, pues, estén administrando justicia, ¿no? Eso es lo que más nos interesa a nosotros. La audiencia de juicio oral de Rómulo Calvo por el agravio a la Huipala nuevamente fue suspendida, esta vez por la inasistencia de abogados de ambas partes procesales. Necesarias, se funcione a ellos, el Ministerio Público, bajo el principio de unidad, tiene la obligación de corroborar la tesis del Ministerio. ¡Gracias!